Bienvenido de nuevo a la guía de delegación de Cuyi a través de la plataforma Blue. En este tutorial vamos a mostraros cómo redelegar Cuyi de un validador a otro, así como retirar la delegación en la plataforma. En primer lugar, veamos cómo redelegar Cuyi de un validador a otro. Navega hasta blue.cuyira.app barra stake. Pulsa sobre el botón en la parte superior derecha para conectar tu monedero Kepler o Sonar. A continuación, selecciona cualquier validador desde el que desees redelegar. Los validadores con los que ya hayas delegado aparecerán resaltados. Una vez en la pantalla de detalles del validador, podrás pulsar sobre el botón de redelegar. Introduce la cantidad de Cuyi que te gustaría redelegar desde ese validador a uno nuevo. A continuación, introduce el nombre del validador al que te gustaría redelegar. Recuerda que debes escribir un mínimo de tres letras para que el menú desplegable aparezca. Elige el validador deseado y finalmente pulsa sobre el botón azul para redelegar. Una vez pagues las comisiones de la transacción, el proceso de redelegación habrá finalizado. Mediante el proceso de redelegación, mueves los Cuyis que tienes depositados con un validador hacia otro. Ahora veremos cómo retirar el depósito o delegación de Cuyi. Una vez más, navega hasta blue.cuyira.app.stake y selecciona tu monedero Kepler o Sonar pulsando sobre el botón Conectar monedero en la parte superior derecha. Selecciona cualquier validador sobre el que desees retirar tu delegación. En la pantalla de detalles del validador podrás seleccionar el botón para cancelar la delegación. Introduce la cantidad de Cuyi que desees retirar. Recuerda que el proceso tarda dos semanas en completarse, tras las cuales recibirás tus Cuyi. Para finalizar, pulsa el botón azul de Cancelar Cuyi y paga las comisiones de la transacción para terminar el proceso. Y eso es todo. Ya sabes cómo redelegar Cuyi de un validador a otro y cómo cancelar tu delegación de Cuyi a través de la plataforma de Cuyiira Blue.